bueno gente acá ya estamos en el segundo día la verdad que el lugar está impresionante es un lugar muy copado ahí está viniendo wilson un genio vení wilson vamos a presentarnos con la vista al mar el artífice de todo esto que nos trajo acá primero antes que nada agradecerte ayer toda la mano que me diste para entrar excelente la verdad que primera vez que entro al mar yo y se portó de 10 me hizo entrar sin una revolcada así que muy bueno todo el servicio todo después nos llevó nos trajo hizo todo no yo lo único que hice bajé el kayak en mi casa lo subió al trailer él y listo hoy decir yo y otros chicos más que no entrar pero pues ya la pesca que van a ver ahora en un rato es del primer día del día de ayer y fue una pesca increíble ya estábamos de hecho todas las variadas todas las especies que se pueden encontrar en el mar todas sacamos todo el primer ingreso al mar que tuviste y bautismo con todas las especies exactamente espero que haya quedado bien en la pesca en las las dos que tuviste vos que fueron excelentes una una corrida que la van a ver y la otra de especies increíble variada 333 especies en dos anzuelos en la misma línea increíble muy zarpado gracias a vos por venir no gracias a vos pasa tus datos y si te quieren contactar excursiones kayak fishing en facebook y bueno abajo les va a dejar mi número de teléfono y mis contactos yo soy wilson el que quiera venir a hacer salida de pesca de costa o en kayak no hay problema me contactan y bueno venimos a la costa vamos a al norte al río a lagunas lo planificamos y no hay problema son costos accesibles para pescadores yo soy pescador la gente que viene conmigo son todos pescadores así que bueno están todos invitados y gracias a vos sea por venir no gracias aparte lo mejor para mí lo que yo más destaco es primero todo el apoyo que me diste para entrar al mar la seguridad estando dentro del mar que te quedaste todo el día ahí conmigo estuviste atento de todos los chicos también excelente y después de subir las cosas olvidarte de todo y volver es la seguridad siempre la seguridad es lo primordial hoy se puede ver así está es es una laguna el mar hoy está para entrar de taquito pero bueno hicimos una pesca tan buena ayer tan buena que no tenemos necesidad estamos súper satisfechos de pesca y bueno está bien uno de los chicos también que vino con nosotros que tal estuvo la pesca ayer bueno bueno gente abajo les dejo la forma de contactarlo a él pasen por el facebook digan que van de parte mía salúdenlo a un capo wilson la verdad 100% recomendable bueno gente nos estamos viendo nos vemos a la próxima ya compramos la carnada acá estamos esperando el último chicos terminé de comprar la carnada ya estamos ya estamos estamos acá con toda la gente con wilson como va? estamos listos estamos listos se pesca hoy? voy a olvidar mirá como está la banda me decís si me va a aguantar el traje todo vos decís? se lo llenamos todavía vamos 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 si lo llenamos pues llegó la tarde si quiero ¿sabes? vale listo guastian, un gusto andré bueno gente llegamos a la playa ya ya llegamos a la playa estamos acá vamos acá vamos vamos Ya se están preparando todos los muchachos Bueno, nos vamos a ver y nos vemos en un ratito adentro Bueno gente, costó, falta estado físico Deberamos entrar, ya estamos adentro Allá está Wilson que ahora va a entrar Va a tener unos chicos a entrar Allá hay otros chicos que ya están pescando Así que vamos a disfrutar un poco acá en la restinga A tu uso Mostrara si te paso en el canal después Mostrara si te paso después en el canal Si Gatucito ¿Cómo te llamás vos? Miguel El amigo Miguel acá También suscriptor del canal Suscriptor del canal, con devolución y todo De paso yo aprendo un poco de pesca en kayak Es lindo, se ve eh Linda corvina linda Si, linda corvina Linda corvina Linda corvina Vamos acá Vamos acá ¿Se puede fondear con vos ahí? Wilson Fondeate de la punta de él De la punta de él De la punta de él y este de donde lo agarra De donde quieras De adelante Estamos terminando de fondear Wilson Me di gracias por traerme Hay que portear, hermano Victoriosa entrada No te caíste Estás fondeado Y ya estás por pescar, eh Falta pescar nada más Tirá la línea, hermano Todo gracias a vos Que vos me asesoraste para entrar No, esto es cuestión de hacer las cosas bien Contar la secuencia De la punta de él Y adentro Mil gracias, Wilson Vamos, Cristian Vamos Vamos a tirar el primero Con la anchoa de langostino Y ve que pasa ¿Pescadilla? Pescadilla Hermoso Terrible Ahora termina sacando un congrio, boludo No, corrina Corrina, corrina ¿Corrinita? Si ¿No? 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 Pescadilla Pescadilla Hermosa pescadilla Y se fue Que traiga el padre Que traiga el padre Esta es la que pesca sola, mirá Esta es la que pesca sola, mirá Pescadilla Pescadilla El esquí El esquí Que va a tener para el esquí Para el esquí Esta es la... Esa Mirá esa, Willy Esa Sacale fotos Primero que la saque Miro, con ZKG me parece Si, se pensaban que no era una persona vos No era lo que no sabe que es Estoy afuera del porto, boludo ¡Berudo! 3 en 2 anzuelos 3 en 2 anzuelos Terrible 3 bichos en 2 anzuelos Una corvina, una pescadilla y una raya Una raya también sacaste? Muy buena Hijo de puta Che, no para este Agar esto, eh Este si que son lindos piques Voy a tratar de traer los 3 juntos Sigue sacando hilo, eh No se que Parece que si Si Que hermosa pelea Sigue sacando Que hermosa pelea La boca Si No, 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 no No, no, no Esa Viene, Seba, viene 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 O Seba Corvina Corvina A la tarde A la tarde A la tarde Corvina 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 A la parrilla Ojo con que se la va a comer el pelado No, esta es para los chicos de la pesqueta Para Nacho que me dedicó el otro día a una tararira Corvina Corvina Para los chicos de la pesqueta Ahí, Wilson Sacando dos peques Lindos tarubos, eh Muy buena, Wilson Terrible pique Terrible 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 Impresionante, boludo Como cabeceaba No lo puedo creer Nunca saqué un pesca No podía frenar, boludo Estaba frenando al máximo Te estaba poniendo el dedo adentro Zarpado Hay que traer equipo más pesado también Pero bueno Catuso Cazando 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 Ahí Increíble Increíble Pes palo ¿Alanco? Es lindo palo ¿Lo querés? No, no, no Pero es lindo Es lindo palo Te lo regalo Fuera Cuidado Al peje No, yo estoy tratando de completar toda la variada, boludo Ya tenemos tipo el álbum completo casi Si No, yo estoy tratando de completar la variada, boludo Si No, yo estoy tratando de completar la variada, boludo Si No, yo estoy tratando de usar la variada, boludo Te voy a tiempo No, yo estoy tratando de preparar la variada, boludo Pues Bueno, recién terminamos de salir, estamos acá con los chicos, la verdad que el día se reportó ¿Cómo fue la pesca? Una jornada maravillosa Muy buena Muy buena Yo saqué una corvina ahí también La verdad que... Corvinón Vamos ahí con el artífice de todo esto ¿Y qué tal la pesca? Bien, bien ¿Bien? Salió de todo Uno de los que salió intacto, sin revolcarse ¿La pesca? Bárbara, día bárbaro Genial Todo muy lindo Wilson, ¿pescaste algo? No, no vine todavía ¿Todavía no entraste? No sé qué Estoy tratando de ver si puedo sacar algún peje Me dijeron que Sebas pescó bien De todo menos peje Sí, mirá Mirá Esto es el pescado que elegimos Hasta ese lujo de elegir y todo ¿Cuánto pescado tiramos? Un montón ¿Cuánto tiramos? ¿Cuánto tiramos? Era bajar la línea y pique, 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 traspique Tres kilos, tres kilos La pescadilla esa Esta pescadilla es terrible ¿Dónde ves esto? Terrible pescadilla Y eso peje Terrible Variada toda Toda la variada No faltó ninguna especie Nada Y mañana De playa, de costa ¿Vamos de costa? Vamos de costa Dale Mano a mano hay quien saca más peje Bueno Hecho Listo Nos vemos mañana No gente Bueno gente Nos vemos un rato También en la salida Me encontré con un amigo Fabián Mateos Pasen por el canal de él Está muy bueno Con toda la alegría que tenía De encontrarme con él Quise grabar un video Ya había dejado la GoPro en el auto Y lo grabé con el celular Lamentablemente no sabía Que se me había roto el celular Y no teníamos micrófono Así que salió todo el video sin audio Pero ya le dije a él Que tenemos pendiente Una salida para este verano Andrés Un asazo ¿Recién empezamos? ¿Qué asociación? Hay varias agrupaciones Somos acá Somos todos los mismos Un poco calla Muchísimas gracias a todos Por dejarme compartir con ustedes Unos genios todos Gracias a todos Sos un capo Sos un capo Arreglando luces de Navidad Dale Subimos la foto Bueno gente Salud Feliz año Salud 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 Salud